RINCÓN QUILLERO Cuando el hombre es veterano Conserva su buen humor Ay, cuando el hombre es veterano Conserva su buen humor Porque despierta temprano A su mujer le hace el amor Porque despierta temprano A su mujer le hace el amor Resulta que al despertar El baño es lo que desea Resulta que al despertar El baño es lo que desea No debe antes orinar Porque pierde la pelea No debe antes orinar La mujer lo noquea Y después de los setenta vive lleno de dolores La edad del cóndor se le acerca a trabajar para los doctores Porque después de los setenta vive lleno de dolores La edad del cóndor se le acerca a trabajar para los doctores Con dolor aquí Con dolor acá Con dolor allí Con dolor allá Con dolor acá Con dolor aquí Con dolor allí Con dolor acá La edad del cóndor llegó La edad del cóndor Ay, qué bello que es amar El amor es muy bonito Ay, qué bello que es amar El amor es muy bonito A las cinco despertar Cuando canta el pajarito A las cinco despertar Cuando canta el pajarito Aconseja el veterano Pa' conservarse jovencito Hay el amor muy temprano Cantando a los pajaritos Porque después de los setenta Con dolor allí Con dolor allí Con dolor aquí Con dolor acá Con dolor allí Con dolor allá